Ya que estamos, pues bueno, el resto del show va a ser musical. He hablado con todos los cómicos y todos van a tirar sus chistes con el plasta de la guitarrita tirando acordes entran, ¿vale? Y dame ahí una base, el plasta de la guitarrita, ¿eh? Mi novia me ha dejado hoy Nueve años de relación Era una relación abierta Y me he enterado hoy ¡Vamos ahí! Mi novia era un morro Y lo he descubierto hoy Mi novia era un zorrón Y lo he descubierto hoy Era muy astuta Era muy astuta ¡Qué rima con fruta! ¡Fstandá! ¡Buenos abrazos! ¡Buenos abrazos! Gracias.